Ella está haciendo entrega a cada una de las invitadas un presente con su nombre, la bolsita de Sebrega y la gente está en Provincial del Tractoro, 2010-2011 ¿Eh? Veo bien todo bien Eso dice la bolsita Así que, ahí está entregando el presente de vida a cada una de las chicas Amigas todas, los primonitos se ponen a la mitad, obviamente Deberse a lo largo de un año y que es en definitiva lo que quiera, ¿no? La mitad de las chicas suelen cultivar, a lo largo de verse Fin de semana tras fin de semana, probablemente En las distintas fiestas donde se encuentran En la República Argentina Ahí es lo que le va a quedar en el recuerdo para siempre ahorita Te doy conocido Hay que ir a un grupo maravilloso de chicas, todas tan bonitas ¿Eh? A mitad que seguramente va a perjudar el tiempo Bueno Vamos a ir terminando la ceremonia La entrega de los pacientes Para acá para una de las invitadas Ahí está Y ahora sí Cada una tiene su regalito Cada una tiene su recuerdo Pero aquí está el tractor Subimos ¡Gracias! ¡Gracias!